Hola amigos, hoy aprenderemos a preparar una receta sencilla, rápida, para sacarnos de apuro en cualquier momento. Bueno, vamos a hacer una tortilla de atún. Necesitaremos un atún en lata, sal, pimienta, 3 huevos, cilantro o perejil, lo que usted prefiera, cebollín o cebolleta, cualquier clase de cebollita de sabor suave, tomate y un chorrito de aceite. Esto es muy rápido. Bien, primero vamos a quitarle sea el aceite o el agua del atún, vamos a dejar solo el atún, picaremos en cuadritos el tomate, la cebollita y el cilantro. Bueno, entonces vamos a agregar el atún aquí primero. La cantidad del atún dependerá de su gusto. Yo estoy utilizando una lata de 185 gramos. Tomate, cebolla, cilantro, pimienta a gusto, sal a gusto y vamos a mezclar esto. Listo. Ahora vamos a tomar un sartén y le vamos a agregar solo, miren, un chorrito de aceite. Cuando el sartén esté bien caliente, aquí vamos a agregar nuestra preparación. Si usted quiere, puede hacer las tortillas por separado o las va a hacer así, como yo voy a hacer ahora una sola. Vamos a ponerle una tapa. Cuando la tortilla cambie de color, ahí la vamos a voltear con el fuego bajo para que no se queme. Cuando haya cambiado de color, la podremos virar ya sea con una paleta o con un plato. Yo le recomiendo que si usted no quiere que se le dañe, es preferible que lo haga con un plato así y la vamos a voltear. Luego vamos a dejar aquí que se siga friendo hasta que se cocine al otro lado. Y cuando esté bien cocida de lado y lado, entonces estará lista. Bueno, así de sencillo y fácil es hacer una deliciosa tortilla de atún para el desayuno o para la merienda, para la cena. Yo aquí voy a acompañarlo con unos pataconcitos, pero usted se lo puede servir así, sin nada. Como para una dieta también, miren, qué delicia amigos, qué delicia. Espero y les haya gustado esta deliciosa receta. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Chau.